¿Llorar como una nena? Es que me habían ofrecido verla antes en plan en la tele, óyete, vente, y dije no, no, yo la quiero ver en el cine. Y entonces la vimos en Málaga, en el festival, y estaba, curiosamente, tengo familia allí, vinieron mis padres, mi hermana, que también trabajó en la peli, en vestuario, un montón de amigos, también hablo de amigos, que hice en la producción y tal, y fue como, hostia, impresionante, sí. También había, tengo que verla otra vez, la voy a ver más veces, pero estaba muy pendiente, era más como Alena ahí, y luego había momentos, no, que era como, que me impresionaban, porque obviamente encontraba muchos puntos ahí tensos, no sé cómo llamarlo, que ahí sí que me abstraía y ya me metía en mis emociones. Pero como había estado ahí haciéndolo y nunca había asistido a un rodaje y luego a una peli, pues estaba como sorprendido. Pero a veces me lo preguntan y digo, no sé, tengo que verla dos o tres veces más. La gaviota era jodida solo en sueños. Es que a Hugo le impresionó, porque cuando yo le dije, mira, yo llego un momento, después del segundo día, que dije, me tengo que largar de aquí, porque ya todavía tengo fuerzas, pero ya mañana es el tercer día y no sé cuánto más voy a aguantar. Y me ayudó tener, tuve una especie de ensoñación. Por las noches no podía dormir porque hacía mucho frío y de la tiritona lo pasaba fatal. Entonces por el día me pegaba cabezadas, ¿no? Y soñé con una gaviota que me comía los ojos y yo estaba seco ahí y dije, ni de coña, prefiero meterme al mar y ser comida de peces. Entonces eso a él yo creo que le impactó y metió ahí una gaviota cabrona. Pues ha molado mucho, ha sido muy natural, porque él vino un mes antes de empezar el rodaje. Entonces vino un hotelito de un amigo mío. El primer día salimos, mira, estos son mis colegas. Entonces empezamos a ir al agua, salimos de fiesta juntos, o sea, es un sitio pequeño. Yo le empecé a enseñar a hacer surf, luego paseamos por la playa. Entonces él fue como si fuese estar con un amigo enseñándole que viene de turismo. Pues empecé a hablarle de la experiencia, o estábamos nadando y le decía, mira tío, yo no podía mover las piernas ni podía usar esta mano. Entonces tienes que nadar así. Entonces nos poníamos a hacerlo juntos. O mira, para que se note que tú haces surf tienes que remar así, sentarte así. Entonces yo fui su profe de surf y tal. O sea, fue muy natural, la verdad que estuvo guay. Mira, la batallita, como yo la llamo, es algo que para mí siempre había sido una batallita para contar en bares, con cervezas muy socorrida. Y punto. Para mí siempre había sido eso. Siempre venía alguien que la sabía. Tío, tío, cuéntales tal. Venga, voy a contar. Pero ya la tenía una manera sistematizada que me hace un poco aislarme de la historia. Al escribirla, sobre todo al escribirla, me tuve que meter realmente para expresar con sinceridad lo que pasaba. Y yo recuerdo que hubo partes que las escribí y luego en meses no las podía ni volver a leer. Y cuando conecto con él la historia de principio a fin y se la cuento a alguien contándola, relatándola, y mi mente y mi cuerpo se van a eso, todavía hoy se me ponen los pelos de punta. Entonces, ha sido intenso, ha sido duro, pero te digo una cosa que a veces parece sorprendente, pero ha sido un regalo también. Es como que la cercanía de la muerte a veces trae un mensaje de vida. Y me ha hecho preguntarme muchas cosas, me ha hecho investigar en mí con una sinceridad radical. Y el resultado de todo esto también ha sido una aceptación radical. Parece que, bueno, yo y supongo que todos, en mayor o menor medida, andamos siempre luchando, ¿no? Con los elementos, contigo mismo, y esta peli va de lucha, pero también va de aceptación y de rendición, de alguna manera. Y es una paradoja, pero yo estoy vivo por llegar a un momento en el que he aceptado radicalmente que la muerte estaba ahí a un paso y que estaba solo, que son los dos grandes miedos del ser humano. Entonces, yo hice un máster en 48 horas. Pero es curioso, porque a veces para ir para allá hay que mirar para atrás. Pues siempre estamos persiguiendo algo y nunca llegamos. Y a lo mejor lo que hay que hacer es, espera, ¿qué pasa si pierdes todo? Pero de verdad, no de... No, no, de verdad. ¿Qué te ha quedado por hacer? O sea, ¿a quién has dejado por el camino? La gente se cree que cuando estás ahí, estás pensando en, quiero volver para abrazar a mi madre, quiero... Obvio, sí, obvio. Pero lo que te pasa es que te preguntas, ¿por qué coño no he hecho algo, más bien? De lo que te arrepientes, de lo que... ¿Por qué no has hecho o bien por qué has hecho y te arrepientes? Hostia, tengo que volver para arreglar esto. Hostia, tengo que volver para hacer esto diferente. Es curioso. Y me he dado cuenta de que los cristianos lo llaman el juicio final. En el último momento, que viene un dios y te dice, has hecho esto mal, ¿no? Es un juicio mal. Pero no, no, es que lo haces tú contigo mismo. Y... Pues eso, he leído mucho, he estado en cursos con psicólogos y tal, y al final dicen, sí, sí, es que es así. Realmente, el andar persiguiendo objetivos que siempre son casi inalcanzables, no te hace conectar y aceptarte con quién eres, dónde estás ahora, radical. Esa dosis de realidad te permite ver el siguiente paso. Y tu siguiente paso está aquí, no está allí, hostia, tengo que ser, no sé quién, no, no, tú eres esto. Y el siguiente paso es el siguiente, no es que te va a tocar la lotería o que... El tema es que yo este día realmente no iba a surfear. Este día iba a... Había pasado la noche con una chica y cuando... Era muy pronto por la mañana cuando cogí la carretera y vi un camino que me había enseñado mi expareja, que en este caso es Ona. Y fue como un recuerdo así de... Yo me había separado de ella hace unos meses y era la primera vez que pasaba un día con otra chica. Y fue un megamix, porque yo iba así, vi el camino y dije, wow, este camino lleva a las dunas y desde ahí se ve el paisaje más increíble de esta isla. Y pegué un volantazo en mitad de la carretera y me crucé las dunas, que hay que ir con un 4x4 y llegué allí para contemplar ese sitio. ¿Qué pasa? Que yo siempre llevo la tabla. Entonces llegué y dije, ostras, hay olas. Entonces cogí la tabla y me puse a caminar con la tabla. O sea, pero no era mi objetivo ir a hacer surf. Tengo más cuidado, sí. Cuando voy a surfear, pero básicamente siempre he tenido respeto al mar. O sea, hay que entender el mar. O sea, no puedes ni vencerle ni nada parecido. Hay que entender y respetar. Y bueno, también hay un punto de arriesgarse. Pero yo creo que Hugo, le conté una vez la historia y a él le tocó, ¿no? Le impresionó. Y creo que lo que tiene Hugo es que es muy sensible. Entonces captó los detalles. Y yo le conté, me grabó, le conté la historia. Luego le empecé a explicar cosas. Le expliqué, bueno, tanto actitudes mías como mi pasado, que era mi novia, mis amigos, el entorno. Todo, ¿no? Él se hizo una idea, se aisló y luego un día, al poco tiempo, me dice, mira lo que he escrito. Lo leí y dije, me cae fatal este tío. Este Álvaro es un gilipollas. Y esa fue la verdad y se lo dije. Dije, pero tío. Claro, que estuve ahí medio encabronado. Y luego dije, a ver Álvaro, si te pica, te aplica. O sea, si te molesta lo que estás viendo, será por algo. Es porque hay algo ahí que es de verdad. Entonces a partir de ahí entendí que él, bueno, estaba haciendo un retrato también. En una peli no se puede mostrar todo, ¿no? Pero tienes que centrar en algo porque es muy poco tiempo. Entonces dije, bueno, pues ha decidido esta parte y lo ha contado de una manera, la verdad, bonita. Y bueno, me sigue picando a veces.